Plano informativo en un minuto, las notas más importantes del día en 60 segundos. Las autoridades educativas del Estado anunciaron la implementación inmediata de medios de prevención, luego de que en la mañana de este miércoles un estudiante disparara contra varios compañeros y una maestra para finalmente atentar contra su vida en un salón de clases en Monterrey, Nuevo León. Isidro Valdenegro murió igual que su padre y en las mismas circunstancias. Lo mataron a balazos después de recibir decenas de amenazas de muerte por su ferrea defensa de los bosques de la Sierra Madre Occidental. El rascacielos más antiguo de Terán se derrumbó ante las cámaras de televisión iraníes. Luego de un incendio, al menos 30 bomberos habrían muerto tras el colapso. Ellen DeGeneres se convirtió hoy en la triunfadora de la entrega de los premios People's Choice al llevarse tres trofeos. Con esto, DeGeneres hizo historia como la ganadora con el mayor número de premios, 20 en su carrera y en la historia de esta entrega. ¡Gracias!